El deseo sexual, conocido también como líbido, puede variar de persona a persona en intensidad y frecuencia. Se puede producir por distintos factores que dependerán del gusto de cada quien. Las hormonas sexuales, entre las cuales se destaca la testosterona, juegan un papel importantísimo en la activación del deseo sexual, del placer y del comportamiento sexual de hombres y mujeres. El deseo sexual está influenciado por factores físicos, como la salud y el equilibrio hormonal, factores emocionales como el estado de ánimo y la calidad de la relación y por factores como los pensamientos y las fantasías sexuales. Existen también diversos comportamientos y actitudes que llevan a que el hombre o la mujer siente una disminución de su deseo sexual, aún en pleno acto. Algunos de estos dependen de la personalidad, mientras que otros tienen que ver con la forma de crianza y con los gustos sexuales. En la Universidad de Colima, en México, se realizaron investigaciones sobre este tema y las mismas revelaron que aproximadamente un 40% de las parejas no son felices en la cama, siendo una de las razones la forma rutinaria de tener sexo, de la misma manera y en el lugar donde suelen tener la relación. Algunos de los elementos que disminuyen el deseo sexual son la ropa interior en mal estado, ya sea sucia, fea o desgastada, malos olores corporales, sermones o celos en medio del acto, falta de depilación o rasurado, gases intestinales, entre otros factores. Para la mujer resulta necesario tener cierta disposición mental y sentirse conectada a su pareja para poder alcanzar la excitación, por lo que es importante que antes del encuentro sexual pueda conversar y recibir las caricias necesarias para activar su deseo. Es muy frecuente que los hombres descuiden o reduzcan este tiempo de juego sexual antes de la penetración, ya que para ellos es más fácil porque experimenta la excitación de una manera rápida con la erección y piensan que a su pareja le sucede lo mismo. Esto es uno de los comportamientos sexuales masculinos que más afecta a la mujer. Veamos el siguiente sondeo que realizamos para poder investigar qué piensa la gente sobre este tema. Que las parejas siempre, muchas veces son negativas a uno, ¿me entiendes? Y eso hace que uno se vaya apagando. La falta de comunicación entre las parejas. Si tú estás incómodo con tu mujer, a ti no te da deseo de hacer el amor con ella. Hay diferencia por asunto de ideas, de misma educación. Yo entiendo que cuando las personas muchas veces no son de la misma clase social hay diferencia porque hay un apatismo de una de las dos partes. Y entiendo que para que haya una buena relación tiene que haber mucha compresión y tiene que haber una equidad, uno positivo y uno negativo, porque si los dos son positivos hay problemas, si los dos son negativos también. Pienso que los tabúes son una muy mala influencia en una relación. También creo que cuando hay una falta de comunicación o la pareja pues se enfoca más en su propio, o sea, una persona dentro de la pareja se enfoca más en sus propios intereses sin tomar lo de la otra persona, pues eso poco a poco va influenciando y va apagando el deseo sexual. Los celos. Cuando se ponen celosos, eso es insoportable. Porque uno se siente como presionado, cohibido, que uno no puede hacer nada. Entonces eso también afecta mucho en una pareja. La falta de economía. La economía ahora mismo como está mata la pasión porque si no hay dinero la pareja no se siente contenta, no se siente feliz, no se siente deseo de tener relaciones sexuales y no hay dinero para nada. Los canes, el tigeraje, el hombre ahora mismo que quiere estar en la calle creyendo todavía que está en los 30, ya tiene que buscar su lado y estar tranquilo. Entonces cuando un hombre no está tranquilo y está en la calle creyendo que todavía, ¿verdad? Eso también le quita a uno también el deseo de tener relaciones sexuales. Lo recomendable es conversar con la pareja sobre sus gustos sexuales para que juntos puedan lograr una conexión sexual. El sexo es un instrumento de placer, pero a la vez es un arma de destrucción emocional con lo que se premia o se castiga una vida en pareja. Haremos una pausa, pero al regreso conoceremos sobre las personas que sienten un vínculo afectivo por quienes la secuestran. Y además analizaremos el aumento de casos de sífilis en República Dominicana. Recuerden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram para que nos envíen sus opiniones sobre los temas que a ustedes les interesan. Enseguida regresamos con más de nuestro contenido. No se muevan.